Que esta reforma laboral le guste a la COE, créeme, no es casualidad. ¿Sabes cuánto le costaba a tu jefe despedirte injustamente tras dos años trabajando y cobrando mil euros al mes con la reforma laboral del PP y de Rajoy? Exactamente dos mil quinientos treinta y un euros. ¿Sabes cuánto le cuesta ahora a tu jefe despedirte injustamente tras dos años trabajando por mil euros al mes con esta reforma laboral? Lo mismo. Los despidos son tan baratos que incluso los contratos indefinidos ni siquiera tienen valor. De manera de avanzar es negociando parlamentariamente y por la izquierda. Sin Rolex, sin Garamendi, sin Rolex, sin Garamendi. Presentamos una proposición de ley de reforma laboral. A algunos les interesa poco. Nuestra iniciativa consiste básicamente en poner de nuevo a debate los derechos laborales que fueron recortados entre 2010 y 2012 y que la reciente reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente Pedro Sánchez no quisieron o no pudieron abordar en su totalidad. La voluntad debería ser sinónimo de proyecto, pero desde hace unas décadas sobre todo es sinónimo de incertidumbre, de inestabilidad, de indecisión, de precariedad. La juventud no queremos contratos basura, queremos tener los mismos derechos. Hemos propuesto elevar los impuestos a las grandes fortunas, el tipo máximo de IRPF o también equiparar la tributación de las rentas del capital a las del trabajo. Soy más concreto, el impuesto a Globo, por ejemplo, creo que sería bueno para financiar un montón de ayudas. Y el segundo impuesto permanente a las grandes fortunas, ya se comentó en la crisis estafa del año 2008 y creo que, como comentaban otros portavoces, que aquellos que más tienen posaporten más. Las pensiones públicas eran insostenibles, que había que retrasar la edad de jubilación porque vivíamos demasiado, que había que recortar pensiones, que los abuelos cobran demasiado a costa de los jóvenes, que había que hacerse un plan de pensiones privado, etcétera, etcétera. La gran mentira sobre el sistema de pensiones que ya se ha cantado durante 40 años, y algunos aún siguen cantando. Por fin, se han conseguido avances importantes y la música ya no es la misma. Las pensiones se revalorizaron según el IPC, se imaginan ahora un 8,5% menos. Es importante que la gente que será la receptora de las decisiones que tomemos sepa que no lo hacemos en abstracto y que sepa que no somos inmunes a sus miedos, que los compartimos, que son los nuestros, porque en política estamos de pasada y solo, solo para servir a la gente.